¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. No sé qué capítulo es, no sé qué ronda es. Faltan cuatro rondas para el final. Hoy toca Silverstone y hoy hay novedades. Hoy va a ser la primera carrera de Fórmula 1 de la historia con multiclase. Nos han unido con la división 4 y claro, de la división 4 a la división 6 que es la mía, hay una diferencia de nivel impresionante. Entonces, aunque corramos en la misma pista, se les ha ocurrido que solo puntúas... O sea, si yo quedo quinto pero soy el segundo de mi tier, de mi división, puntúo 18 puntos. O sea, un cacao que yo no entiendo por qué lo han hecho. Por lo menos éramos 12, 13. Es verdad que ahora vamos a correr 19 o 20 creo, pero tampoco, no sé, no entiendo yo muy bien. Entonces ahora puedo quedar decimoquinto en la carrera y celebrarlo y quedar quinto y decir, bueno, no está mal, no está mal la carrera. Me ha doblado el primero pero como no era de mi división... En fin, algo raro. Os digo un poco rápido cómo íbamos. Vamos sextos, estamos a 6 puntos de gángster. Unos cuantos de Arfadax y Lucio que va primero con 131. En equipos somos has sextos. Por debajo, la verdad es que en equipos entre que mi compañero me odia y que yo le odio a él no confío mucho. Pero bueno, objetivo hasta el final del campeonato quizá conseguir un podio. Me rentaría conseguir un podio pero mínimo un top 5. Y nada, hoy contamos con el gran José. Así que nada chicos, vamos ya a la mejor vuelta de clasificación. Podría ser. Venga, vamos para allá. Vamos para allá. Venga, va, estoy. Ya tío, he estado demasiado cerca de morir he estado. Venga, 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 bien, bien, vamos. Gírate con decisión a las curvas, no pasa nada. Bien. 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 Ah, bueno ahí. Vale. A tope ahí. Arriesga a tope ahora. Muy buena. Muy buena. 27. Tío, 8-0 tío. Creo que era... Ah no, Red Cax es un... Red Cax es un Alpha Tauri. No es el que me ha dado rebufo. Pues hay una de fin tío que se me ha dado rebufo en la recta de atrás de la hostia. A menos de una décima y... Y bien, ¿no? Bien. Sí, y he de decir que he visto que... Bueno, he perdido dos décimas en el primer sector de lo que podía haber hecho. A 8-0 tío y si no es a dos décimas, está en el grupo medio. Ya. Ah, no, y he perdido más de dos décimas en esta vuelta, ¿eh? Quiero decir, si me va perfecta le meto el 27-6, yo creo. Porque... Bueno, señores... ¿Está agresivo o está tranquilo? Estoy tranquilo, la verdad. Vaya mierda. Es que he estado saliendo segundo y tercero a las últimas carreras y ahora salgo octavo, ¿no? O sea, hay que decir... Estoy muy tranquilo comparado con esa salida. Cuando sale delante, tranquilo y ahora agresivo. Pero bueno, vamos para allá. Ya, ¿eh? Pues sí. ¡Wow! Mar hueva en su mejor actio. Voy a ir marcado. Por fuera, por fuera, por fuera. Venga, aguántala ahí. La posición es tuya. Muy bien. Hemos visto esta carrera antes en la realidad y ha hecho bien en apartarse. Vamos, vamos, Guillem. Muchísimas gracias. 82 viewers. Me cago en la hostia. Grande, Guillem. Estamos aquí empezando la carrera de liga, chicos. De liga. ¿Quién tengo delante? No sabe estar en donde vamos, tío. Venga, bro. Ataca. Ataca ahora es el momento, tío. Sí, ¿quién tengo delante? Joder. Ser veis te apoyas, mi madre. Ya, no es de mi liga. Pero bueno, ataca. Hoy tanto que voy a atacar, pero... Que falle por algo. Ahora, por dead. Bueno. Vamos. A ver si se come la Fenix y vamos a por el Fenix, que sí es de nuestra liga. Gracias por los subs, chicos, o por lo que sea. Uy, se toco. Uf. No le pasa, macho. No le pasa. Uf. Uf, 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 uf. Que mierda. Ojo que Verstappen puede ir al hospital. Vale, no pasa nada. El alfa. Joder. He tenido que tomar maniobras evasivas porque, digo, no sé dónde cojones tengo al Mercedes. Me voy a confiar con que es de una liga mayor y que va a ir a atacar él. Vamos. Aquí, otra vez. Paralelo, paralelo, paralelo. Venga. Os lo vais a hacer siempre. Debe ser que es más rápido el Barton que este, ¿eh? Pues si el del alpine es lento, si puedo pasar, le paso, claro. Cuidado. Cuidado que... Uy. Vale, nada. Ferrari fuera. Ojo, el alpine. Buah, la penca. Te queda el Bartarón. Hay que llegar a por ese tío. Hay que llegar a por ese tío. Bueno, tienes detrás un buen escudero. No me jodas tú. Mi compañero no, tío. Cualquiera de vos, mi compañero. No, necesito ir con él de adelante, tío. A ver si va rápido. División mayor. A ver si va rápido. Vale, Boxaflock se mete a boxes. Vamos a ver con qué sale él. Me aguanto no abajo. Y si se mete en tráfico, pues mejor que mejor. Mira, mira dónde sale. Aunque bueno, él probablemente sí que salga en tráfico porque él va muy adelante. Se han metido los dos. No, Bartarón, no. No, 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 no. Se pone blando, correcto. Vamos, que hay que poner blando, seguro. Ah, ya lo tengo señalizado. Es que estás a 60, macho. Me ha dado un miedo. Ay, Dios mío, tío. Ojo, Boxaflock se ha vuelto a meter a boxes, ¿tú? ¿Cómo? Boxaflock se ha vuelto a meter a boxes, ¿no? Se lo ha pegado. Eso es bueno, eso es bueno. Venga, vamos, que hay sanciones por ahí. Cáserón. Nada más si se lia adelante, tío. Eso es lo que necesitamos. Ahora un safety car no nos vendría mal. Justo ahora tampoco. Porque por lo menos nos junta, ¿sabes? Es que ahora sí estoy un poco en tierra de nadie. ¿A cuánto ha salido Boxaflock? Muy detrás, ¿no? O sea, no me pilla ni aunque vaya volando. No, hasta lo último, lo último, lo último. Vale, bien. Vamos a ver si recortamos, que sí. Sí, a ver si por lo menos... Ahora los delante tienen peleita. Están side by side, si no les veo mal. Sí, como antes, pero es que antes, extrañamente, no recortaba. Pues es que antes, no sé, iban muy... Van muy en fila, macho. Esta gente va como los de la pro, que no se tocan nunca entre ellos, macho. No he visto un accidente, creo. No, de momento, todo muy limpio, extrañamente limpio. Vea, alfadax ya ha sido pasado. A ver si le... No sé, si le entra en cliff o algo, tío. Yo qué sé. Lo que pasa es que no le ataca el tío. Debe ser que no es rápido el alfadax, tío. Yo qué sé. Bueno, si rápido tiene que ser, más o menos. Se mete a boxes en alpin. Se retira. Anda, que venir de un podio a esta carrera, macho. Se lo han pegado detrás mío. Qué joder, ha sido el alpin, yo creo, retirándose. Yo mirando en plano, safety car. Pero no. Yo era el alpin, sí. Esa ha dicho, me está doblando el decimoprimero, ¿sabes? O sea, voy a retirarme de la liga. Ojo, ¿qué ha pasado con Gersiás? ¿Qué ha pasado con Gersiás? ¿Ha pasado alguien? ¿Qué hace el Leonard ahí? Ha entrado Leonard, ¿no? Ni puta idea, tío. Debe haber otra. Dime si lo estoy recortando mucho, ¿vale? No, no, sí, sí, sí. Tiene problemas, tiene problemas, tiene problemas. Bien. Aunque lo malo es que no es de mi liga, pero bueno. Sí. Quizá le ha ido un tocado o algo. Algo tiene, sí. Sigue teniendo problemas, o sea, voy bajando. Sí, 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 sí. O sea, que le voy a pasar. Ya lo pillo, va a entrar a Boxe, yo creo. Sí. Nada, fíjate, el otro Rock Bull. No. Un William o algo, ¿no? Se mete a Boxe, ¿eh? A ocho segundos y pico el otro grupo. Bueno, a nueve. Sanción de nueve segundos de ejercicio. Vamos. Vamos, eso es muy bueno, coño. Venga, dos vueltas buenas, Luis. Encima, a Hercias le tengo justo delante del campeonato, si no me equivoco. No, tampoco se ve. Tienes ARF, Gangster y al Arfa, al Farchar. Bueno, mira, justo el que tengo delante y detrás. Ese sí. Tienes mucha gente delante de tu categoría. Yo creo que debo ser quinto o sexto, sí, ¿eh? Es que en este circuito vamos a tener práctica, tío. ¿Eh? Que en este circuito vamos a tener práctica. Yo creo que en parte es que he ido con un setup demasiado agresivo en recta que me hace no tener confianza en las curvas rápidas, ¿sabes? Y eso me está matando un poquito. También me mata que Arfadax no sea capaz de montar un challenge a Hercias. Esos se pelean un poco, le recorto dos segundos y yo ya adelanto a uno, ¿sabes? Montar un challenge. Me cago en la puta. Esto es como la Fórmula 1 de verdad, tío, en inglés. Qué lamentable, tío. Anda ya. Otra vez la PC, hermano. Es el chavapullo. Venga, vamos, que estoy llegando. 7,8. Estoy llegando a bajar del 9. Obviamente, si hay que llegar, no voy a llegar. Pero el objetivo es que Hercias acabe a menos de 9 segundos mí. Por la última vuelta, vamos. Venga, vamos, que lo tienes, lo tienes. Tiene un poco de batería también. Tiene un poco de batería. Ha ganado Lucio, tío. Ha ganado uno de mi división. Es que ese tío no debería estar en mi división. Venga, lo tienes,adura. Dos puntitos, en teoría. No, más. No, lo han pasado en el último momento. Sí, no, pero igual que lo voy a pasar yo, ¿sabes? Por la sanción, por la sanción. No, bueno. Joder, tío, qué asco de últimas vueltas ahí con la presión. Rercak segundo. O sea, el podio es de mi división, tío. Lamentable Luis. El podio es de mi división. Joder, Rercak, se ha sacado la polla. Enhorabuena. Primero Lucio, segundo Rercak, tercero Oriya. Cuarto, Arphadax. Quinto yo. O sea, de mi división, quinto. Pues el Oriya creo que te ha quitado la séptima. Bueno. Es que Oriya es muy rápido, la verdad. No, no, no te la he quitado, no te la he quitado. No, pero está jodida la cosa. Bueno, pues mira, al final, si lo pensamos... Bueno, qué cojones, salía décimo quinto o algo así, he quedado P9, ¿no? O sea, en general, como carrera no ha ido mal, la verdad. La estrategia ni nada. No, no, bien. Lo que pasa es que, claro, obviamente, pues siempre quieres un poquito más, ¿no? Mira, piloto del día, Rercak, madre mía, el español de moda. Los mismos colores que yo en el casco. Ya está, Lucio este que cada... Lo que pasa es que cada carrera tiene una celebración diferente. El cabrón se las cambia, tú. Y Rercak, joder, qué triste para la división 4 esto, ¿eh? Te juntan con gente de dos divisiones menos y no hay ninguno de tu división en el podio, tú. ¡Suscríbete al canal!